Barón, quítate el mejor chiste. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Dígale a alguien que le quede cerca, dígale, estoy contento en esta noche, dígale. Dígale, aunque tú me debas dinero, estoy contento, dígale. Dígale, pero págame mi cuarto, dígale. Qué bien, ¿cuánto le da un aplauso fuerte al Señor por estar aquí? Amén. Quiero comenzar diciéndoles que les tengo una buena noticia. El 14 de febrero pasado, tuve una cita. Sí, fui al consulado y me negaron la visa nuevamente. No, en serio, en serio, en serio. Tuve una cita con la sielva que a mí me gusta. La sielva que a mí me gusta. Tiene una Biblia que me encanta. Señor, reprenda al diablo. Tuve una cita con ella y pasó algo bien interesante. Yo llegamos a un lugar muy elegante, muy bonito. Un chisme y ya no va que haya llegado en el barrio. Un lugar bien. Un lugar donde cualquiera que va ahí siempre se mantiene a la expectativa. Muy romántico, así. Porque te pueden atracar si tú no te la expectas. Fácilmente te quitan el celular. Y estamos conversando ahí. Yo me sentí muy frustrado. Le digo por qué. Me sentí muy frustrado. Porque después de que yo gasté 1,500 pesos. Usted dice, guau, pero una cena de 1,500 pesos. ¿Qué le brindaste, pica pollo? Es una cena de pobre 1,500. Una cena cara son 3,000, 4,000. Sí, pero 1,500 en Jodó y Aroa. Calcula. Tira el lápiz. Es una batalla. El cielo, pero una legión de demonios que usted tiene adentro. Es una legión que estamos alimentando. Aleluya. Después que todo eso pasa, yo me pongo romántico. La miro a los ojos. Le digo, cielba, este es el momento que yo estaba esperando. Yo quiero confesarle mis sentimientos por usted. Usted me gusta. La miro así y ella me mira así con cara como... Me dice, no, es que a mí me gusta el pianista. ¿Qué le digo? Ok, está bien, te gusta el pianista, pero el pianista no está aquí. La cuenta la pagué yo. Y mi Aroa. Y mi Jodó ahora. Cielba, se te metió un espíritu de hierba monte. Un espíritu de... Sí, para no decir otra cosa. Se te metió un espíritu de eso. Y esa experiencia me acordó algo que me pasó hace unos años. Se lo voy a decir rapeando. No sé si tú sabías, yo rapeo también. ¿A cuánto le gusta la música urbana? ¿Le gusta el rap? Ok. Para rapear tiene que seguirme de la siguiente forma. ¿Cuánto tiene mano derecha? Levante su mano derecha. Use su mano derecha y haga así, mira. Así. Ahí. Y con la cabeza ahí. Se la voy a cantar capela. Oiga cómo dice. Oiga cómo dice. Oiga dice. Hace un par de años yo conocí una hermanita. Bonita. Una popis cristianita. Chiquita. Parecía muy sabia. Y la invité a salir luego de dos horas de labia. Me buscó en las redes y me comenzó a estoquear. Me di cuenta que su semblante comenzó a cambiar. Ya que era evidente que yo no era pudiente. Y que mi barrio no era un lugar decente. Ella pudo ver que yo era humilde y sano. Pero no tenía carro y andaba en transporte urbano. Me dijo así. En un tono muy serio. Ay, es que yo ando buscando un hombre de ministerio. Yo le dije. Apolo, encontrate. Eso dije yo. Yo soy pato el profeta. Yo tengo el guasá de Dios. Y rapeando. A mí se me respeta. Yo era hasta discípulo de Natán el profeta. Ella me dijo que no. Y que no me sintiera mal. Pero que ella andaba buscando a alguien más espiritual. Ella me rechazó. Eso a cualquiera le pasa. Pero así como eso pasa. El tiempo también pasa. Y pasó. Y Dios me comenzó a exhibir. Y su promesa en mi vida comenzó a cumplir. Invitación en aviones. Predicando sermones. El niño del barrio está viajando a las naciones. En ayuno y oración. Reprendiendo a Babilón. Para que esta fama no dañe mi corazón. Dándole la gloria a Dios en cada presentación. Dándole gracias a Dios por toda esta bendición. Oh, oh. Y sucedió lo inesperado. La servita de aquella vez. Me envió un mensaje privado. Mensaje privado. Diciéndome que ando muy caro y muy cotizado. Que fuera más humilde y que le brindara un helado. Ah. Ya yo conozco esa intención. Tú lo que quieres es carne. Tú no quieres de esta unción. Tú no quieres de esta unción. Tú me rechazaste. Dije, pues no tenés visión. Que tú quieres un ministro. Pero un ministro de mamón. Ah. Y no es que tú seas interesada. Pero no es perelangota. Sino que hiciste empanada. Alá. Eso me pasó. Eso fue una historia de la vida real. Le pasó a un amigo de un amigo. Un hermano de un hermano. Por eso pasa. Pero ya, señores. De lo que le quiero hablar en esta noche es de que muchas veces, uno de los problemas más grandes que tenemos en todo, en la iglesia, en las sociedades, en todo, es de mala interpretación. No sabemos interpretar correctamente las cosas. Esa es la razón por la cual la gente cuando lee la Biblia se confunde. Porque interpreta las cosas según su contexto. Y por eso de ahí salen las sectas, las religiones. Siempre las malas interpretaciones traen división y traen problemas. Yo me di cuenta, no quiero sonar muy rayado como casi todos los predicadores que siempre dicen, es porque el problema es. ¿Usted no ha visto eso? Sí. Los predicadores a veces siempre estamos buscando un problema para resolver. El problema de la iglesia es. Ah. El problema de los jóvenes es. ¿Usted no ha visto? Pero sí, ciertamente, la mala interpretación es un problema. Hay que saber entender las cosas en su contexto. Diga conmigo, hay que saber entender las cosas en su contexto. Yo recuerdo una vez que un hermano en la iglesia se incomodó conmigo. Fue hablar con el pastor. Incómodo. ¿Cómo que nosotros decimos? Quillado, quillado. Sí, él va donde el pastor, incómodo. Así, ¿sabes? Pastor, ¿dónde está el predicador que predicó aquí anoche? Yo lo quiero ver. Yo le voy a arrancar la cabeza. Y yo, pues, varón, ¿pero qué le pasa? ¿Usted no vio lo que hizo ese predicador, pastor? Estaba predicando ahí. Yo estaba predicando y estaba hablando sobre la multiforme gloria de Dios. Ese era el título. La multiforme gloria de Dios. Y él viene y dice, Pastor, ¿usted no vio lo que dijo ese abusador? Lo que dijo ahí. Él sabiendo que mi esposa se llama Gloria. Estaba enamorando a mi mujer desde el púlpito. ¿Cómo así? Sí, pastor, ¿usted no vio cuando él dijo, Señor, abrázame con tu gloria. Quiero sentir tu gloria. Cúbreme con tu gloria. Yo quiero que tu gloria esté sobre mí. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? ¿Me malinterpretó? Como un varón que una vez también me dijo yo, liderando jóvenes, me dice, yo era presidente de jóvenes, porque cuando eso no había pastores. No, era presidente de jóvenes. Señor presidente de jóvenes. Yo era presidente de jóvenes. ¿Se acuerda de eso, verdad? Usted, viejo, sí se acuerda de eso. Llega un joven donde a mí me dice, líder, Dios me dijo a mí que me tengo que, me tengo que llevar a la hermana Amanda de su casa. ¿Cómo así? Sí, me la tengo que robar, barón. ¿Cómo tú te vas a robar a la hermana Amanda, barón? Sí, me lo dijo un profeta. ¿Cómo así? Sí, un profeta se me acercó y me profetizó el lengua. Me dijo, roba Amanda, saca Amanda, lleva Amanda. Nos pasa, nos pasa. Entonces, diga conmigo, tengo que saber interpretar las cosas en su contexto. Todo hay que interpretarlo en su contexto. Si no, es un pretexto. Todo lo que usted interpreta fuera del contexto es un pretexto. Dios bendiga a todas las Amanda que están aquí. Nadie te llevará hoy, gloria a Dios. Y otra cosa que siempre, siempre recuerdo a la gente, que yo siempre, era parte de la presentación, pero me la quitaron por mitad, aleluya. Cosas que pasan. Yo siempre le digo a la gente que siempre me anhelo, y eso es parte de por qué hago lo que hago. Yo siempre quise llevar el mensaje de Dios de una forma distinta. Yo no quería ser muy común. Yo siempre quise ser distinto, porque yo siempre he soñado con ser un predicador de la palabra del Señor. Y yo recuerdo que en mi adolescencia siempre soñaba y le pedía al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero ser un predicador, yo quiero predicar tu palabra. Pero yo tenía una dificultad muy grande. Y es que usted sabe que aquí en República Dominicana hay más 15 años atrás, 10 años atrás. Yo tengo 26, para lo que están calculando. Sí, porque veo una sierva como con una calculadora. No. Yo tengo 26 años, humildemente, tranquilo en Dios. Soltero por su misericordia, aleluya. Y yo le digo, Señor, yo quiero ser un predicador, pero yo tenía una limitante. Y era que en ese tiempo, todos los predicadores que yo conocía, todos los predicadores famosos que salían en los afiches, llenos de fuego atrás, con una paloma así, ¿ustedes saben? Ya no. Ya no son así los afiches. Ya los afiches no tienen un reguero candela con una paloma. Ya no son así. Ya tienen muchas rayitas, muchos colores tirados. ¿Sí o no, varón? Eso es así. Pero antes era una paloma así, conferencia de fuego. Y todos los evangelistas se apellidaban candela. Ricky Candela, Giancarlo Candela, todos eran candela. Entonces yo recuerdo que todos los predicadores de ese tiempo tenían una voz así entruendorosa, hablaban así fuerte, te decían, mira, varón, en esta hora Dios te va a bendecir. Y yo recuerdo que yo a mis 16 años, haciendo la transición física de mi vida, un muchacho, un adolescente, y se está convirtiendo en hombre. Y así soy un hombre, gloria a Dios. Yo ahí en esa transición física, yo me acuerdo que yo hablaba más como, mira, en esta hora, aleluya, Dios te va a bendecir. Imagínese tú un predicador de fuego, dice, gloria a Dios. Eso no encaja, eso no cuadra por ningún lado. Eso no funciona. Y la gente se ría de mí como usted se ría de mí ahora. Una vez llamó el banco allá a la casa, y yo contesto, hello, bueno. Sí, porque hay gente que le coge dinero al banco y no lo paga. ¿Usted conoce gente así? Sí. Y el banco te llama todos los días a las nueve y media, pues enamorate. Y yo contesto el teléfono y yo le digo, hello, bueno. Y yo le digo, sí, señorita, ¿me puede comunicar? Yo soy un profeta. Pero no me creían por la voz. Así que ya yo frustrado, fui donde un hermano que tenía reputación de ser muy espiritual. Diga conmigo, muy espiritual. Se llamaba Ramón Toastuanema, se llamaba. Toastuanema no era que él era hebreo, ni era judío, ni era árabe, no, era que él decía, yo no quiero un apellido como los seres humanos, yo quiero un apellido sobrenatural, yo quiero un apellido en lengua. Así se puso Toastuanema. En serio. Le está riendo, pero es verdad. Y el hermano Toastuanema tenía una característica, y era que él siempre estaba hablando como si estuviera predicando. Siempre, todo el tiempo. ¿Usted conoce gente así? Siempre estaba hablando como si estuviera Riven en el púlpito predicando. Él podía estar solo con su esposa en la casa. Y él le decía, escucha, wow. Wow, mi amor, escucha bien. Mira. Sí, ayúdame ahí porque te bajó un fuetazo y no me quiere ayudar. Está tranquilo. Mi amor, me acaba de llegar un rema ahora mismo, ahora mismo me llegó algo. Mira, escucha bien. Wow. Levántate de la cama, y apresúrate hacia la cocina. Ay, 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 ay. Ve a la nevera. Busca el bote con agua. Pon un vaso. Y encima del vaso, repite conmigo, llénalo hasta que rebose. Hasta, hasta que, que rebose. Hasta que rebose. Toma el limón que está en la puerta de la nevera. No, no, no. Tú no me estás entendiendo en esta hora, mujer. Tú no estás. Toma el limón. Parte el limón en dos. Ponlo encima del vaso y exprímelo como si fuera la cabeza del diablo. Exprímelo. 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 Búscala azúcar. Sí, porque cuando él va a hablar a profundidad, hace así. Niveles, barro. Los humanos no entienden. Busca el azúcar. Echa el azúcar. ¿Cuántas vueltas le dio Jericó? Israel, Jericó. Siete. Multiplica eso por diez y dale vuelta al vaso. Dale vuelta. Y tráemelo. Así te dice el Señor. Siempre. Si yo me estaba hablando, me estuviera predicando. Una vez salimos de un ayuno de tres días. ¿Y qué usted siente cuando usted tiene tres días de ayuno? Y terminó. ¿Qué usted siente? Por menos en el espíritu que usted esté, usted quiere carne. Usted quiere chicharrón. Usted quiere carne. Usted quiere comer. Y salimos y entramos a un supermercado. Yo veo que el varón está llenando el carrito. Lo está llenando. Y echa cuestiones en el carrito. Y lo llenó full. Y yo digo, wow, pero el varón está bendecido. Y pasa a la cajera. Y pam, pam, pam. Y pip, pip. Y la cajera le dice, Señor, son diez mil pesos. Y yo veo que el hermano todo está en mala mira, así como con cara de profeta. Escucha bien, mujer. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo. Y en ese momento a mí se me metió el espíritu de Feli Sánchez. No me iba a quedar ahí. Así que yo voy a darle mano a la tostona y me digo, varón, ayúdeme. Yo quiero ser predicador, pero esta vocecita no me ayuda. Y yo me dice, varón, tu problema, varón, no es tu vocecita, varón. Tu problema es que tú eres un perro, varón. Tú necesitas santificarte y dejar la inmundicia, varón. Y yo le digo, ¿y qué tengo que hacer, varón? Y me dice, varón, lo primero que tienes que hacer es que tienes que ayunar cuarenta días y cuarenta noches hasta que la barriga se te pegue de la espalda, varón. Se te marquen los intestinos, varón. Lo otro que tienes que hacer es que tienes que hacer silicio. ¿Cuánto es el silicio aquí? Levanta tu mano. Nota, silicio no se hace en alfombra. Piso frío. Sin sábana. Sin almohada. Eso no es silicio. Piso frío. Ahí es que se dice, silicio. Me dice, ¿eres soltero, Casado? Yo, soltero. Boca abajo el silicio. Para que el diablo no se levante contra ti. Los solteros entenderán esa revelación. Aleluya. Me dice, por último, varón, me dice. Por último. Por último. No te contamines con las cosas del mundo, me dice. Oiga. Oiga a profundidad. Usted está riendo mucho, ríase menos. No te contamines con las cosas del mundo. Yo, varón, amén. Gloria a Dios. Sí. Porque la amistad con el mundo es enemistad. Es enemistad con Dios. Yo, ven, amén. Sí, varón. Dice. No sea como los cristianos modernos de ahora que usan pantas de dientes, jabón. Usan desodorante. Yo, varón, pero hay que bañarse. No, varón. No. Olvídate de esa energía del jabón. Oiga. Esa falsa doctrina de la pata de dientes. Oiga. Eso es del mundo, varón. Dice, varón, por eso yo tengo la unción que tengo y Dios me usa como me usa, varón. Y cuando yo levanto mi mano, la gente cae ante mí. Oiga. Wow. Varón, cuando yo soplo sobre la gente, la gente tiembla y siente a Dios. Tiene que tiembla y siente a Dios. Y me di cuenta que el hermano Tostón, Emma, no era que era muy espiritual, era que era sucio, hermano. Era sucio. El asunto está en que cuando Dios te llama, no tiene que ver tu tono de voz, no tiene que ver tu cara, no tiene que ver tu aspecto físico. Tiene que ver que Dios te llamó. Y que Dios no sabe fallar su promesa sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.